En lo que resta de septiembre y el mes de octubre, se prevén importantes lluvias para el Pacífico Sur de nuestro país, lo que podría provocar afectaciones. Es por eso que en el Comité Municipal de Emergencia de nuestro cantón, recordaron la importancia de los reportes mediante la línea 911, para que cada situación se pueda atender. Y que para nosotros es importante que ahí esté esa estadística, ese reporte, principalmente para la atención de las respectivas inspecciones, y esas tienen que ver con viviendas, con inundaciones, así que bueno, es parte también del llamado que siempre le hacemos, el recordatorio que le hacemos a la población para que por favor haga los reportes oficiales, formales al 911, donde todas las instituciones de primera respuesta y posterior respuesta, pues hacemos las inspecciones debidas. En el caso del Comité Municipal de Emergencia de Pérez Celedón, indicaron a TV Sur que ellos están preparados para atender cualquier eventualidad que se presente. Cuando se nos declara alerta amarillas, precisamente para que estemos preparados, tenemos una importante cantidad en lo que son colchonetas, cobijas, más de 100 tenemos aprovisionadas en nuestra bodega, en poder del Comité Municipal de Emergencias, el tema de ayuda humanitaria o los diarios que conocemos popularmente, pues en este momento estamos esperando recibir una cantidad por parte de la Comisión Nacional de Emergencias para lo que es esa asistencia inmediata que estamos dando a esas familias, no solo con esos eventos, sino inclusive algunas familias que han sido afectadas. Esta semana, la lluvia provocó varios eventos importantes aquí, en Pérez Celedón.